Después de una gran ausencia, librando miles de obstáculos, The Big Jet Power de los Enamitos Toleros llega a la Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Va a dos horas y media de un increíble espectáculo familiar, donde disfrutarás de los artistas más importantes del momento. Julio Álvarez, La Banda MS, Gloria Trevi contra Alejandra Guzmán, y no pueden faltar los grandes de la música del Rácula, Vicente Fernández y Juan Gabriel, además del gran rodeo estilo americano, y su minicorrida de toros donde los enanitos se juegan la vida. Sentirás la adrenalina con sus acrobacias en sus minimotos, y el corazón se te acelerará al mil por ciento con los saltos mortales de sus miniclocas monstruo. No dejarás de reír como lo hicieron tus papás y tus abuelos, con la abuela Jackson, en el mejor espectáculo de México. The Big Jet Power de los Enanitos Toreros, no te lo puedes perder. ¡Llegamos a conquistar la Huasteca Potosina! ¡Ven a festejar el sábado de gloria con nosotros! Sábado 31 de marzo, dos funciones, una y cinco de la tarde. Preventa de boletos en tiendas de volada y mariscos en siete mares.